Con relación al primer caso que tuvimos, se habían hisopado y he hecho muchos testes rápidos. De esos hisopados, bueno, resultaron dos personas positivas relacionadas totalmente con el primer caso. Así que bueno, el día viernes supimos de estos dos nuevos contagios. Entonces, estas dos personas, bueno, se analizaron contactos y nexos. Y bueno, se procedió el mismo viernes por la noche al hisopado de cuatro personas. Y también el mismo viernes, bueno, 13 personas se hicieron test rápidos el día viernes y uno el día sábado. En total, 14 que dieron este resultado negativo. Así que bueno, estamos a la espera de estos cuatro nuevos hisopados. Que los resultados los tendremos el día martes o miércoles. Nosotros habíamos tomado, la semana pasada, cuando tuvimos el primer caso, la idea fundamental, ¿no es cierto?, era bajar un poquito la circulación. Se cierran todos los comercios en la localidad a las 20 horas. Por ahí hasta a las despensas les damos una horita más. Pero en su mayoría eso, o sea, se bajaron, por ejemplo, las farmacias, estación de servicio que iban hasta las 21. Se bajó todo a las 20. Los bares, los bares están hasta las 20 horas. Se cierran y continúan con la modalidad delivery. Bueno, se suspendieron actividades como gimnasio, como, nosotros tenemos gimnasio municipal, atletismo, una actividad privada como Pable. Y los oficios religiosos que teníamos para este fin de semana, incluso teníamos bautismo, también lo hemos suspendido también hasta nuevo aviso. Así que bueno, digamos, no hemos suspendido ni las actividades de salir al aire libre, ni ciclismo, porque creemos que no eran necesarias. Así que bueno, continuamos haciendo todo. Desde Salud ha habido un trabajo intenso, bastante, pero bastante responsable. Creemos que se ha hecho todo lo que teníamos que hacer. Las condiciones en las cuales estamos, porque teníamos al director de Salud en cuarentena. Y bueno, hoy por hoy no tenemos nosotros, tenemos los dos médicos, los dos médicos en cuarentena. Así que bueno, por hoy, lunes y martes, hasta el miércoles que vuelve el director, hemos hecho todas las previsiones para que tengamos médicos en nuestros centros de salud este lunes y martes. Así que bueno, una situación difícil, que sabíamos que nos iba a llevar a poner en algún momento. Que siempre fue uno de mis grandes temores por dónde iba a entrar, por la gran movilidad que tienen los transportes, porque van a cruzar, salen de provincia, en una provincia bastante complicada, con muchísimos riesgos. Y bueno, nos sorprenden los dos últimos casos positivos. Hay una cosa hoy que se está dando, que tenemos todos dos casos positivos. Están aislados en sus viviendas, casi sin síntomas. Y son personas adultas mayores. Y tenemos internas de un chico de 35 años, ¿no es cierto?, con problemas respiratorios. Y eso son a veces, como la rara de esta enfermedad y cómo le pega a cada orgánico. Así que bueno, con la preocupación lógica de esto, sinceramente creemos que siempre estuvimos preparados para esto. Y bueno, a un área de esfuerzo junto con la población, para que juntos podamos cuidarnos. Y así salir de este paso que seguramente nos iba a llegar y llegó. Y nosotros todavía tenemos un protocolo que se nos alcanzamos a todos los transportistas. Estamos esperando que, digamos, estamos evaluando, lo estamos evaluando. Estamos también trabajando en declaraciones juradas para que el cumplimiento obligatorio de la cuarentena. Y también evaluando y reforzando ese protocolo. Yo creo que después del martes, o miércoles, cuando ya está el director de salud, yo, juntamente con él, vamos, ya nosotros tenemos ya un relevamiento de todos los caminos. Bueno, lo vamos a hacer, tanto a los que pertenecen a empresas privadas, individuales, a empresas transportistas individuales. También tenemos instituciones que tienen camiones. Entonces, bueno, empezaremos una serie de recomendaciones y charlas de intensificación del protocolo. O sea, vamos a reforzar todo lo que se venía hablando. Yo, de forma particular, hemos estado hablando con algunos transportistas, principalmente de esta empresa. Y, bueno, son bastante cuidadosos. Pero, bueno, están viajando a lugares, a lugares de mucho contagio y con mucha problemática. Así que, bueno, debemos extremar las medidas de seguridad. Gracias. 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 Gracias.